Esta comuna, o sea, viene como de la tradición de los africanos, por lo que David les contaba de los mineros de Marmato, porque ellos tienen una celebración de una virgen, entonces como que en esa celebración, pues ustedes saben que todo esto es sincrético, ¿cierto? De las comunidades, del catolicismo, con tradiciones africanas, indígenas, pero se identifica más como una...